Muy bien, estamos de regreso en esta segunda mañana acá por el BRTV, con invitado, con Pablo Gostamania. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Músico integrante de la Zazaza, banda que va a estar de festejo este sábado, en 1997 Multispacio, continuando con la celebración de los 20 años de la banda. Exactamente, sí. Es el primero de los festejos que vamos a hacer durante el año de nuestro cumpleaños número 20. Ya somos mayores de edad. Hace rato. Sí, dos añitos, así que somos mayores de edad, así que estamos festejando un número redondo que hay que festejarlo. Aparte, nos gusta festejar, así que empezamos este sábado 17, en 1997. Bien. En una fecha que, bueno, como decías, tiene ese tinte de la celebración de un recorrido importante. Primero, durar 20 años no es fácil, más en una banda tan numerosa, tanta gente, y además cuando miran para atrás, digamos, hay un camino interesante que han recorrido. Sí, sí, sí. Imagínate, en el 2003 que empezamos en los cursos que organizó el CEG. Esa fue la primera presentación y 20 años después todavía estamos acá haciendo un poco de ruido. Pero, bueno, siempre pechando ahí el tema de la música, la cultura, de Venado. Que, bueno, Venado se caracteriza un poco por ser bastante proclibre a hacer música, aunque, bueno, por ahí es difícil. Pero nosotros le seguimos metiendo constancia y corazón. Sí, contribuyendo también a la generación de cultura y un producto netamente local, con mayoría de temas propios. Digamos, eso también es un aporte que, digamos, dificulta todavía un poco más el camino, pero al mismo tiempo lo hace más interesante. Sí, seguro. Nosotros desde el principio hacemos temas nuestros, por ahí hacemos algún cover, pero la idea es generar música nuestra, muy relacionada con la zona también, porque, bueno, empezamos, por más que empezamos haciendo música instrumental, balcánica, por ahí media lejana, después nos dimos cuenta de que estábamos tocando la música que se tocaba acá en los bailes de los campos, tarantela, foxtro. Bueno, fuimos mutando un poco también el estilo y ahora estamos un poco más cerca del ska, rock, pero siempre bailable y siempre para festejar. Sí, y sin dejar de lado también todo eso que venía de antes. Seguro, ¿no? Aparte, en este festejo que hacemos vamos a tocar temas desde todas las épocas, desde el principio hasta los más nuevos. Es como que hacemos un recorrido por toda esa trayectoria compositiva que tenemos. Bien, o sea que se viene un recital largo, seguramente. Lista de temas larga. Una buena lista, sí, tampoco tan larga para no aburrir. Para no cansar la gente. Para no cansar, pero aparte como todos los temas son para bailar, hay que... Hay que estar en estado, ¿no? Sí, nada bueno. Viste que la música que hacemos es para todas las familias y para todos los lugares. Hemos tocado en festivales al aire libre, en fiestas de cumpleaños. La última vez que tocamos fue un cumpleaños de 18. Festivales grandes, lugares chicos cerrados. Es como que nos adaptamos a todos los lugares y la gente que lo disfruta es de todas las edades también. Bueno, esta vez arranca a las 11 de la noche, así que los niños no sé si van a poder ir, pero sí es para todo público. Bueno, esta fecha que va a ser con los Janfram Brothers, otra banda que vuelve en este caso después de un tiempo también a tocar, compartiendo ahí escenario. En 1927 ya están las entradas también a la venta. Están las entradas a la venta, lo pueden comprar online desde la página de 1927 y si no, en el mismo lugar, ahí K6 435. O pedirla a nuestras redes sociales y se las alcanzamos. A sus asacero amigos. Pídaselo a sus asacero amigos. Ya hay bastantes vendidas, así que no se cuelguen. No se cuelguen. Es un precio especial por comprar la anticipada, así que escriban y ahí estamos. Bueno, decías, es el inicio del festejo. La idea es que sea de acá a fin de año o un tiempo más inclusive, que la actividad siga, digamos, que haya algunos encuentros especiales. Viste que somos medio gitanos y nos gusta festejar muchas veces los cumpleaños, los aniversarios, así que sí, empezamos este sábado, pero vamos a seguir durante el año festejando. ¿Hay planes ya? ¿Hay cosas definidas o todavía está todo en estudio? Todavía no, pero va a haber seguramente otra fecha en algún lugar acamionado y pensamos que para el verano hacer algo al aire libre más. Como el cierre del festejo, digamos. Claro, el cierre de los festejos va a ser más, cuando haga un poco más de calorcito. Ahora que está fresco, está en este lugar que está muy bien preparado para esto, está calefaccionado, un muy buen sonido, escenario, así que todo como para disfrutarlo. Bueno, cuando miran para atrás, 20 años es un montón, está claro, pero hay algunos momentos históricos muy importantes de la banda, cuando tocaron en Brasil, tocaron en Chile, tocaron en Uruguay, cosa que no es fácil. Hoy en día es más difícil todavía, hoy es difícil hacer 50 kilómetros con los costos, pero en su momento ya era difícil, igual lo lograron y son esas marcas que dejó la banda que parece que es para destacarlo. Sí, tuvimos la suerte de visitar de estos tres países, Chile, Uruguay y Brasil, todo de la mano de un trabajo autogestivo, donde nosotros organizábamos eventos, invitábamos a bandas de esos países y esas bandas tuvieron la deferencia de devolvernos la invitación y pudimos ir a Chile, Brasil y Uruguay, que la verdad que estuvo buenísimo. No fue fácil, pero bueno, lo pudimos lograr, era otro momento también de la banda y otro momento del país, pero lo disfrutamos mucho y eso quedó grabado en nuestros corazones. Y aparte también recorrieron buena parte del país. Sí, sí, también estuvimos, sí, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, bueno, y la región. La verdad que sí, en 20 años estuvimos dando vuelta bastante. Y eso porque me parece que la banda entra, digamos, eso que decías, que entra como un público de los más diversos, digamos, como que es una banda que puede estar en un festival, un evento familiar, un evento gratuito, público, no sé, organizado por una comuna, municipio, hasta un festival de rock o lo que sea, hasta de cumbia. Sí, 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 bastante ecléctica la banda, pero como la idea del repertorio es hacer música divertida y bailable, por más que no hagamos temas que la gente conoce, porque son temas nuestros, aunque ya... Aunque ya muchos los conocen, claro. Los canta, los canta. Aunque no hagamos los temas conocidos, nos invitan mucho y sí, entra, entra a todo el público, a los chicos, a los grandes, la gente grande, la gente joven, que cada uno lo baila como puede o como sabe y lo disfrutan todos. ¿Y en qué momento está la banda? Están, bueno, sacaron tres temas hace poco, siguen componiendo con cosas nuevas. Sí, sí, tenemos más temas nuevos, pero bueno, grabamos estos últimos tres temas, que es un poco un pantallazo de lo que está haciendo la banda ahora. Si quieren buscarlo en las redes o en YouTube, hay tres temas, uno se llama La Ciudad Sin Ti, que es más bailable. Después hay una cumbia que se llama Basura y un ska que se llama Planeador. Es como los tres estilos que manejamos de la banda, cumbia, ska más rápido y otro tema un poco más lento, bailable. Bien, que ya es como la cuarta producción, ¿no? De la banda. Tenemos tres discos y este mini EP de tres temas que lo hicimos para eso, para mostrar ahora lo que estamos haciendo en la actualidad. Seguimos ensayando y seguimos tocando a full, por más que, bueno, ya 11 personas somos, 11 músicos arriba del escenario. Es complicado mover, no es complicado ensayar, pero nosotros las ganas pueden más. Y vos sos de los históricos, de los miembros originales, ¿no? Sí, sí, sí. Mi miembro fundador. Sí, entré un ratito después que se fundó, pero ahí sí, y seguimos. Somos varios, ahí lo que estamos desde el principio. Después fueron rotando los músicos porque, bueno... Porque tienes lógica, digamos. Sí, 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 los caminos de cada uno fueron para otros lados y las ganas de los músicos nuevos también están ahí, ¿no? Es tan difícil... Vos invitás a alguien enseguida a hacer rabiajes. Sí, sí, y además se fueron sumando músicos de distintas procedencias, digamos, ¿no? Con distintos bagajes también fueron entrando y saliendo de la banda, ¿no? Sí, sí, bueno, y por suerte incorporamos ahora... Las dos últimas incorporaciones son grandes músicos, Santi Gastaldi y Juli Malagoli, que son tremendos músicos y que, ya les digo, vos los invitás y se prenden enseguida. Evidentemente es divertido tocar en las asasas, es un buen plan, digo, ¿no? Sí, porque, bueno, la idea, aparte de divertirnos en el escenario, el trato entre nosotros, o sea, no hay un jefe, no hay un dueño, como por ahí en otras bandas, sino que es todo cooperativo, todos aportamos, todos opinamos. Es algo difícil también llevarlo, pero, bueno, como que todos tienen lugar en la banda. Bien. Este sábado, entonces, ¿repetimos la invitación? El sábado, 17 de junio, a las 23 horas, en 1927, en Multispacio, en 1927, en K6, 435. Festejo del cumpleaños de la Sasa, banda invitada a los Jean-Franc Brothers, también una banda que nos encanta, que, bueno, que tuvimos integrantes en común. Yo estuve incluso en los Jean-Franc Brothers en algún momento. Una banda que hace funky, muy bueno, va a tener invitados también en esa banda, y, no, bueno, va a estar muy buena la fecha, ya tenemos bastante anticipada vendida, así que no se cuelguen. Bien. Y los esperamos a todos. Gracias, Pablo. Gracias. Cerramos escuchando a la Sasa, tema nuevo, planeador. Buenísimo. ¿Parece? Dale. Gracias. Gracias.